¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Hyundai Yoniq 6 y como dice el título aquí, apuntando a 2022, bueno como sabemos el hermano mayor de el actual modelo Yoniq 5 podría llegar el año siguiente como una berlina 100% eléctrica basada en el elegante Hyundai Prophecy Concept y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno como sabemos Hyundai entró de lleno en el mercado de los vehículos 100% eléctricos con el estreno de su nuevo modelo ecológico Yoniq 5, un atractivo crossover compacto con estilo neoretro que se encargó de estrenar la nueva plataforma EGMP de este consorcio coreano como específica para modelos totalmente eléctricos Bueno, una moderna arquitectura que la marca coreana aprovechó mucho para los años siguientes para crear nuevos modelos ecológicos de hecho según la prensa de este país Corea del Sur, el próximo en llegar ya lo va a hacer el año siguiente y este modelo va a tener el nombre de Yoniq 6 Bueno, como ya adelanta su propio nombre será un vehículo que se va a colocar por encima del actual Yoniq 5 con la forma de un sedán 100% eléctrico que al parecer está basado en el Prophecy Concept Bueno, aquí están las imágenes junto con esta información Uno de los prototipos más llamativos de la marca Hyundai durante los últimos tiempos y que de hecho sirvió para anticipar el futuro en el diseño de los modelos de la marca automotriz coreana Bueno, tal y como se explica el mayor espacio de este futuro sedán ecológico permitirá poseer un paquete de batería más grande y avanzado colocado entre los dos ejes Lo que permitirá superar la autonomía de 600 kilómetros alcanzando incluso 650 o 700 kilómetros Junto con esta gran autonomía este futuro modelo ecológico llamado Yoniq 6 También va a contar con un tren motriz que garantice la aceleración aunque por ahora sus detalles y cifras exactas de prestaciones todavía son un misterio También habrá una carga rápida lo suficientemente avanzada para permitir realizar viajes largos sin ningún problema Bueno, habrá que no obstante como dice la mismísima Hyundai Las grandes diferencias en nivel de diseño que muestran al Hyundai Yoniq 5 y sus concept previos respecto al Concept Prophecy Que daría forma al Hyundai Yoniq 6 porque Hyundai sugirió que este último marcaría el diseño de los modelos de la surcoreana en el futuro En todo caso, más allá de este modelo, la publicación de Corea Car Blog cuyo enlace está aquí Y responsable de la información también dice que detrás de este sedan llamado Yoniq 5 Llegará poco después otro modelo más, un gran SUV también 100% eléctrico bajo el nombre de Yoniq 6 Que va a aterrizar a principios del año 2024 Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao